La diócesis de Tabasco acatará los nuevos lineamientos que marca el Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud, al transitar la entidad a semáforo epidemiológico amarillo. Así lo afirmó el Obispo de Tabasco, Gerardo de Jesús Rojas López. Señaló que se mantendrán los protocolos sanitarios para evitar el COVID-19. El jerarca de la Grey Católica tabasqueña exhortó a los ciudadanos para que continúen cuidando su salud, pues la pandemia no ha terminado. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.